¡Esto es con cariño para todas las guerrilleras! Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan Son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma Mujer de temple de acero y botas que nunca descansan Son luchadoras del pueblo, llevan el pueblo en el alma En lo alto de la sierra a veces lluvia y a veces sol Noches oscuras o noches de luna siguen marchando con decisión En lo alto de la sierra a veces lluvia y a veces sol Noches oscuras o noches de luna siguen marchando con decisión Por siempre femenina siguen cuidando de su belleza Y si el enemigo se aproxima como un varón demuestran destreza ¡Alicia! ¡Te quiero! ¡Ya te dije! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Van cultivando esperanza Recogerán libertad Con política y con armas, al proceso aportan ya, van cultivando esperanza, recogerán libertad. Con política y con armas, al proceso aportan ya, venciendo las tristezas, su corazón vive con té, camina en barro y no le interesa, sabe dormir a monte abierto, venciendo las tristezas, su corazón vive con té, camina en barro y no le interesa, sabe dormir a monte abierto, su freno le interesa, al sufrimiento le da respuesta, habla de cambuche y de caleta, pa' combatir vive dispuesta. Estela y María, firme, firme.